Una parte de mí que no quiere tenerte Y la otra que no quiere soltarte Una que ya no quiere ni verte Y la otra que no deja de pensarte Una que te odia a muerte Y otra que no le sale olvidarte Una que ya nada siente Y la otra que te quiere aunque la lastimaste Una quiere que te odie Y la otra quiere que te ame Una quiere que te olvide ¿Y cómo le hago? Yo siempre bregué bien y pa' nada si mira como pago Tú te encargaste de hacer de mi día un extrajo Y aunque una parte de mí quisiera que vuelvas No creo que se pueda, no, no creo que se pueda Siempre bregué bien, no te puedes quejar De mi parte no tienes nada malo que hablar Yo estoy claro, si siempre fui real Ojalá encuentres uno como tú pa' que veas qué tal Mi mente te quiere olvidar pero mi corazón no lo permite Es que todavía por ti se derrite Yo te dejo con el calma y su desquite Y ya no me enfusco por temor si la historia se repite Y es que contigo quería todo Pero termino en nada Yo veía algo real cuando te miraba O sea que nada sentía cuando me besaba Y los gemidos eran falsos cuando te chingaba Los te amo que dijiste, todos eran mentiras Yo que mataba por ti, tú me mataste en güira Pensar que fui un pendejo, la real me da ira Y yo que te imaginaba, conmigo de gira Una historia tan bonita, tú le diste fin Me encuentro loco, siento que en mi mente hay un motín Y aunque sin ti yo soy como un rapero sin bling bling Toca buscar una reina que merezca este king Y como le hago Yo siempre bregué bien y pa' nada sin mirar como bajo Tú te encargaste de hacer de mis días un estrago Y aunque una parte de mí quisiera que vuelvas No creo que se pueda, no, no creo que se pueda No creo que se pueda No, no creo que se pueda